El holograma y la anchoa Rafa Canta muy bien Rafael Cuando tenga el disco te lo voy a mandar Te vas a caer detrás de con el disco del que está grabando ¿Te acuerdas cuando escuchaste este tema por primera vez? Otro que escuché, asumo lo escuché más tarde también Yo no era... Sumera No, 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 no aceptaba las órdenes de... No, las órdenes de nadie De Green Bank No de Green Bank Pero digo, pobre General Green Bank ordena Green Bank ordena No, después lo escuché Tampoco era... No, me dio calor todo lo que pasa Porque me siento muy... Muy halagada, no, no quiero nada Muy halagada y me emocioné Y todo eso que me hiciste hacer, ridículo ¿A vos te parece? Y para la gente que me asco Seguimos escuchando Avellaneda El discaso de Adriana Varela Muy lindo No vayas a la escuela Porque San Martín te espera Estás todo el día sola Y miras a mi campera Jaime Ross Jaime Ross Jaime Ross Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire ¿Cómo fue el meter estos temas adentro? Ese fue él Y a mí me pareció extraordinario Dan ganas de seguir haciendo esta clase de experimentos Sí, cómo no Yo creo que no es el último que vamos a hacer No me lo pensé No me lo pensé Pero me lo estoy pensando ahora contigo Es muy lindo Sí, está bueno Y aparte el aire Es como que también cambia de aire Sí, porque son capas, ¿viste? Son capas Son veladuras una sobre la otra Muy bueno Muy bueno Aparte es muy raro escuchar Tomorrow Never Now Sin la batería rindo Tomorrow Never Now Sin la batería rindo ¿Viste? Que es siempre... Ah, sí, sí, sí Bueno, era la época Era la época ¿No extrañaste el bandoneón en este disco? Para nada Es más, le dije a Rafa Ni si te ocurra poner un fuego Y me dije No, para nada, mamá Porque además Rafa me acompaña también a veces en el tango Hemos hecho una gira que te conté Que estuvimos en el... En Osterreich En Osterreich En Osterreich En Madrid Osterreich Sí, no, pero todavía Estuvimos en el teatro real de Madrid Este... Y él tocando tango con mi trío Este... Y piano O sea que él también toca tango y todo esto Y bueno Por primera vez viajó Rafa a Europa Y claro, viajó a Europa Y ya había tocado acá en el círculo Con Pedro Invitado mío En todos los lugares grosos Que yo Pero tocar en el Real de Madrid Viste Joder, viste Y después en Barcelona En un lugar soñado Y en Valencia Y luego en Viena O sea que Él como tanguero Y luego en Viena